Le auguro un gran futuro en el mundo. La cartelera de este viernes 25 de junio lleva a los cines el estreno de dos comedias, la española Operación Camarón y la francesa Envidia Sana. El público familiar tendrá también su hueco con Espíritu Indomable, la nueva entrega de la exitosa cinta estrenada en 2002 y para los aficionados al cine fantástico La Novena Profecía. La comedia española Operación Camarón, de Carlos Cerón, llega esta semana a los cines con Julián López, Natalia de Molina, Carlos Librado, Miren Ibarguren, Canco Rodríguez y Paco Tous. En la cinta un policía novato con aspecto de pringado y buena mano para la música clásica se introduce en el desconocido mundo criminal de Lampa. Su peligrosa misión consiste en infiltrarse como Teclista de los Lolos, una banda hortera de flamenco trap que va a tocar en la boda de la hija de un traficante local. Envidia Sana es una comedia francesa dirigida por Daniel Cohen, en la que Lea, un amante de la vida que trabaja en una pequeña tienda, está felizmente casado con Mark, un vendedor conservador y algo inseguro. Todo funciona en perfecta armonía en sus vidas, hasta que una noche, en una cena con amigos, Lea confiesa su intención de escribir una novela. Spirit Indomable es el nuevo capítulo de la aclamada saga de DreamWorks, que comenzó con la película nominada a los que en 2002, Spirit del corcero indomable. En la nueva entrega, una chica decidida en busca de un lugar al que llamar hogar descubre a su alma gemela cuando su vida se cruza con la de un caballo salvaje. ¿Viste actuar a mi madre? Ya lo creo. Era una leyenda. ¿Fortuna? Hola. ¿Fortuna? 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 ¿